Señoras y señores, estamos aquí reunidos para la celebración del contrato matrimonial entre el joven Daniel Martínez Martínez y la señorita María Galicia Mueyer. Miola. Eso dije. Muy bien. La lista de testigos, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Voy a pedirle al señor Francisco Gerlo que pase. Francisco Gerlo. Para cogerlo no vino. No, no vino para cogerlo. Señor, no vino para cogerlo. ¿Está por ahí? No, no vino. Bueno, entonces que pase, por favor, la señorita Testa. Débora Testa. Débora Testa. No se encuentra. El señor Jorge Nitales. Señor Nitales, por favor. Larry Cañonga. A ver. A ver, permítame la lista, por favor. Gracias. Qué lástima que no pudieron venir. Prosigan, por favor, sí. Sí. Proseguimos, entonces. En vista de que no se encuentran ninguno de los testigos, voy a pedirle, por favor, al licenciado Alcocer Delano... Una disculpa, señor procurador Delano. Pase, por favor. Que pueda validar este documento, por favor. Imbéciles. Muchas gracias, señor Delano.